En el béisbol guatemalteco los equipos están tratando de ingresar al playoff final, faltan pocas jornadas para que termine la fase regular. Estas son imágenes del encuentro en el que el equipo de nacionales venció 10 carreras por 7 a Sport Depot. Sport Depot inició anotando desde la primera entrada por vía de Wilmer Maradiaga quien llegó a la registradora después de un elevado de sacrificio de Pedro Caso. Nacionales con la sed de triunfo anotó de la primera a la quinta entrada sumando 8 carreras con las que mantuvieron la diferencia en todo el partido. En el noveno inning nuevamente Maradiaga conectó un hit, esta vez de 4 bases que acercó a su equipo a las 10 carreras que ya tenían en contra. Esto no les alcanzó y el marcador terminó a favor de nacionales siendo el pitcher ganador Juan Ventura quien lanzó desde la cuarta entrada propinó 4 ponches y únicamente le conectaron 2 hits de los cuales uno fue un cuadrangular, la derrota la cargó Antonio González quien fue el lanzador abridor en el equipo de Sport Depot. Le conectaron 5 imparables, dio 5 bases por bola y 2 bases por golpe. Durante el fin de semana se volverán a medir el equipo de nacionales y el equipo de Sport Depot.